Música 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 Muy buenos días al pueblo de Pujilí, qué privilegio, qué honor estar aquí en esta fiesta tan importante para el país, todo ecuatoriano en forma obligatoria tiene que participar de esta fiesta, de esta tradición, qué orgullo tener a Pujilí como ejemplo de cuidar las tradiciones, de saber celebrar en conjunto, en comunidad, una fiesta tan importante como Corpus Christi, queremos hacer la entrega del danzante de oro en nombre de la empresa eléctrica de Cotopaxi al señor alcalde, gracias por recibirnos con los brazos abiertos, gracias a Pujilí, que viva Pujilí, que viva Cotopaxi, que viva el Ecuador. A ver, todos fuertes, viva la reina, Andrea, Andrea, un saludito rapidito, sí, por favor, un saludo para todo Pujilí. Para Andrea Arroyo, reina del cantón Pujilí, es un honor encontrarse con tantas grandes personas, que viva Pujilí, que viva Cotopaxi, que viva nuestro señor alcalde.